Hola, por aquí seguimos en la celebración del Día del Amor y la Amistad. Todavía tenemos muchos nombres por leer. Elizabeth ya está cansada, está agotada de tanto leer, pero aquí seguimos con mucha chispa. Sí, la verdad es que quiero gritar todo, a todo pulmón, ¿verdad? Pero es que mi voz está reventando. Hasta los clavos están reventando de la emoción. Es emocionante todo esto. Bueno, por aquí seguimos con los nombres. Vamos a ir un poquito más rápido porque la verdad el tiempo avanza y avanza rápido. Nos quedamos en Don José León, ¿verdad? Sí. Bueno, nuestra amiga Ethel Gaitán, que Dios la bendiga. Don Roberto Pineda es una persona muy linda que estuvo ahí pendiente también ayudando a muchas familias. Gracias por haberle hecho su casita a Don Juancito allá en Kilo 5. Que Dios le multiplique a él y a su familia. Gracias a Don Emilio Acosta que nos regaló mangos en la pandemia para poder venderlos y comprar víveres. ¿Qué Dios lo bendiga? ¿Verdad? Allá nos mandó cortar mangos a su terreno para poder comprar no víveres. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ani Escobar? Don Emilio Acosta nos regaló mangos. Y nuestra hermanita, mi hermanita, Ani Escobar, está cumpliendo años este día. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cantémosle, Ani! ¡Día del amor y la amistad! ¡Felicidades en este día! Ajá, cantemos. Ani está cumpliendo años en este día. Es del Día del Amor y la Amistad. ¿Qué le parece? Qué bonito ha de ser, ¿verdad? Sí. De ese día. Y este... Es del mes, este... Bien bonito va. Claro que sí. Y también estoy orgullosa porque yo soy de este mes. Sí. ¿De qué fecha, señorita? ¿Qué fallito está del río? ¿De qué fecha? Del 24. Quedan 10 días para su cumpleaños. ¡Qué emoción! Bueno. Saludos, Ani. Lo mejor de lo mejor, hermanita linda. Se le quiere mucho, se le recuerda con cariño. Saludos de verdad, de todo corazón. Lo mejor de lo mejor. Y vamos a cantarle cumpleaños feliz. ¿Qué les parece? Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, hermanita Ani. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz cumpleaños. Deseamos para ti. No, no se lo pueden, ¿verdad? Que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud, felicidad. A Dios le damos gracias porque en su amor sin par. Al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud, felicidad. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, Anita. Cumpleaños feliz. Y después el pastel, después el pastel. Bueno, vamos a seguir. Bueno, saludos para nuestro amigo de Arkansas. Que Dios lo bendiga. Gracias por sus donaciones, por su ayuda, por su apoyo. Saludos para Ana Rodríguez. Hasta Canadá también. ¿Cuántos de Canadá? ¡Cuántos de Canadá! ¡Guau! Saludos para Brenda de Chicago. Es mi consuegra. Es mi consuegra. ¿Qué les parece? Saludos especiales para mi consuegrita por ahí. ¡Ajá! ¡Ajá! Mi hijo no sabe, ¿verdad? Pero ni las hijas de ella. Pero ya hicimos el arreglo. Es mi consuegra. ¡Jajajaja! Un momentito, un momentito. Un momentito. Bueno, vamos a mandar saludos para Brenda Cervantes. Serán también saludos. Berendita Cervantes está con nosotros desde el principio del canal. Es de las fieles. Así es que saluditos especiales para ella. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Saludos para nuestra amiga Luz Benítez también, que ha ayudado mucho a muchas familias. A don Beto también lo ayudó muchísimo. Saludos para Magali, para Edith. Mi amiguita que no come gluten. Que Dios la bendiga, Edith. Siempre la recuerdo con cariño. Saludos para Elvis de Canadá. ¡Otro de Canadá! ¡Famoso! 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 ¡Claro que sí! ¡Famoso Canadá! ¡Tiene barra aquí! ¡Ja ja! ¡Saludos para María Hulda Alemán! Para Sonia Melgar, para Nelson Alfaro, para Saúl Díaz, para Ide Benítez, para Leonel y Angelita. ¡Saludos para esos espositos lindos que colaboran! ¡Claro que sí! Vamos a ver por dónde nos quedamos. Saludos para Sonia Delgado, para el señor Manuel B. ¡Saluditos! ¡Que ha ayudado mucho Don Manuel B. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Saludos para Óscar Anónimo! Dijo que era anónimo, pero yo le puse Óscar, ¿verdad? Un nombrecito y el anónimo, que él cuando ha donado quiere ser anónimo. ¡Saludos para Dori Benítez! ¡Para Yesenia Mercado, que también ha apoyado muchísimo! ¡Saludos Yesenia! ¡Siempre se le recuerda con cariño! ¡Para Adán Pérez, que ha ayudado también aquí a personal de Ciudad Obrera! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias Don Adán por todo lo que ha hecho! ¡Gracias por ayudar a Hermana Loli, a su familia y a otras familias también! ¡Que Dios le multiplique todo lo que está haciendo! ¡Saludos para Mariela, nuestra amiguita Mariela Yesenia Antillón! ¡Saludos para William Clímaco! ¡Saludos también Don William Clímaco, ayudado a personas de la cuchilla! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Para Lucy! ¡Para Lucy de San Marcos! ¡Y para Lucy Fabiola, su princesa linda, preciosa! ¡Se les quiere mucho Lucy! ¡Lucy Fabiola, no los podemos dejar olvidados! ¡Por acá los recordamos y aquí los esperamos, ¿verdad? ¡Ya la he invitado, fíjense! ¡Pero no ha venido, no le ha sido posible! ¡A la próxima que se venga, ¿verdad? ¡Que se venga! ¡Vaya! ¡La esperamos! ¡Que vengan todos bien! ¡Saludos para Carlos y Elizabeth Castillo! ¡Saluditos! ¡Bendiciones! ¡Aplausos! ¡Y para nuestra amiga Alicia también! ¡Que Dios la bendiga siempre! ¡Gracias Alicia por estar con nosotros cada día, cada día! Bueno, Marlen, pase, 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 por aquí que pase Marlen. ¡Oh, ahora sigue ella! ¡Vaya! Ahí donde está, hermana Julita, póngase usted ahora, más, un poquito más acá. Vamos a ver si logramos distinguir. ¿Quién sigue, señorita Elizabeth? ¡Milagros Barajas! ¡Saludos, Milagritos Barajas! ¡Saludos, don José García! ¡Es un suscriptor de los primeritos también que colaboró mucho, pero mucho, pero muchísimo! ¡Saludos! ¡Siempre se les recuerda, don José García! ¡Para Carlos de Los Ángeles, California también para Marvin Canales! ¡Un samaritano también! ¡Saluditos para don Óscar Mengiva! ¡Para don Adán Hernández! ¡Familia Pereira, que también está colaborando mucho! ¡Que Dios los bendiga y les multiplique todo lo que hacen! ¡Saludos, José Guevara! ¡Saludos, don José Guevara, que también ha cambiado muchas vidas últimamente! ¡Se ha unido al canal y ha venido con todo, pero con todo, con las filas bien puestas para ayudar! ¡Que Dios los bendiga, que Dios los multiplique! ¿Recuerda la fiesta que nos hizo aquí, verdad, del niño, de Steven? ¡Ah, sí! ¿Recuerda? ¡Ah, de él estamos hablando, de don José Guevara! ¡Gracias por la fiesta, verdad, para... ¡Que Dios los bendiga, verdad, porque la verdad que ese, ese como que fue el primer, la primera vez que se dio una fiesta! ¡Ahí arrancaron toda la fiesta con don José Guevara! ¡Que Dios los bendiga, don José Guevara! ¡Y seguimos comiendo pollo! ¡Y seguimos comiendo pollo! Bueno, saludos para María Méndez también, hasta Canadá creo, hermano del departamento 15, que Dios los bendiga, un amigo de Maryland, saluditos, que Dios los bendiga, Elizabeth Raigosa, saludos también para nuestra amiga Elizabeth Raigosa, que está ayudando mucho, para Chispita de Luz! ¡Qué linda, que Dios la bendiga, nuestra amiga Chispita, que siempre anda con chispas! Saludos para familia Hernández Cuellar, para don Conchito! Saludos don Conchito, que está todos los días con nosotros, desde el principio, ni un día nos ha dejado, creo, ni un día nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros a diario. ¿Qué les parece? Bonito, ¿verdad? Que no nos deje, que no nos desampare. Saludos para René Retana, que se ha unido últimamente, que Dios los bendiga, gracias por llegar a nuestro canal, don René. Para Esmeralda López también, que Dios me la bendiga, en abundancia. Para nuestra amiga Rosita Menjibar, ¿dónde se encuentre? Saluditos para ella, que ya ha venido al país, ya hemos grabado con ella, y bueno, por ahí ha andado con nosotros. Para Carmen Rivas, que Dios la bendiga, saludos para Sonia Hernández, que nos comenta siempre, dice siempre, saludos, Dina, Dina del Salvador, ya me emocioné demasiado, no, calmate Dina, o sea, va. Son momentitos, son momentitos, son momentitos. Me emocioné cuando leo el nombre de personas lindas como Sonia Hernández. Saludos para Julio y Laura. Que Dios los bendiga. Entre no, ellos me dijeron que íbamos a planificar unas vacaciones a México, así es que vea, seguimos esperando, y a ver, con Laurita. Es que Laurita es de México, sí, ella es de México, así es que aquí vamos a seguir esperando, vea, a ver qué pasa, porque hay que tener paciencia, porque, como se llama, el año todavía no se acaba, apenas empieza, hay que saber esperar. Bueno, saludos para mis amiguitos Julio y Laura, que Dios los bendiga, gracias por todo lo que hacen, por esa servidora y por muchas personas. Saludos para Don Oscar Acevedo, para Cocina, Las Dos Fronteras, saludos para Maribel Martínez, para Jim West, saludos Jim, nuestro amigo Jim, que siempre nos comenta todos los días también. Saludos para Nancy, la salvi, fíjense que sin ella muchas cosas no hubiera sido posible, ¿verdad Marlene? Estamos hablando de Nancy, de nuestra amiga, la salvi, se recuerda, de ella. Un poco, es que voy a ir bastante. Ella le mandó para la energía eléctrica, la salvó, por eso se llama Nancy, la salvi. ¡Ajá! 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 Cabal, sí, sí, cabal ella. Bueno, con los saludos para nuestra amiga Nancy, la salvi, vamos a despedir este video y volvemos con el último video de saludos. ¡Ay, amiguitos, ya faltan poquitos los que no han salido todavía! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ay, no, no lloren, todavía tienen esperanzas, todavía tienen esperanzas! Saludos, bendiciones para todos, hasta pronto! ¡Bye! ¡Bye, no!